Vamos a conversar con Jorge Sol, mi coordinador de la Federación Agraria en la Provincia de Buenos Aires, sobre cuestiones, digo, en esto que hoy he llamado un día negro para el campo argentino, para los agronegocios, para la agroindustria argentina, con esta medida del aumento de aranceles del biodiesel por parte de Estados Unidos, justo también donde, cuando Argentina autoriza que entre carne de cerdo norteamericana y hay preocupación de los productores bonaerenses, de esto y de las cuestiones como la inundación, vamos a conversar con Sol. Jorge Sol, mi muy buenos días, gracias por atendernos para Radio Plus y para el portal Cadena BA. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto enorme. No, por favor, el gusto es nuestro, gracias por atendernos. Bueno, bueno, y si le parece arrancamos de general a particular, le pregunto cómo está el campo bonaerense en general. Mojado, el campo está mojado, la verdad, y lamentablemente la provincia de Buenos Aires está pasando con una crisis hídrica de magnitudes históricas. Los más memoriosos dicen que es muy parecida a la inundación de los 80. Hoy, el oeste y su sur de la provincia de Buenos Aires, o sea, la provincia de Buenos Aires es como, los tacos, esa comida mexicana, está levantada de los dos bordes y la cruza, un bajo grande, que va desde el noroeste al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y eso está totalmente lleno de agua, con situaciones complicadísimas, fundamentalmente para el productor más chico, porque por ahí el productor más grande tiene algún campo que en alguna parte hay una loma. Ahora, cuando vos tenés poco campo, y si tiene hunda, se tiene hunda todo. Entonces, esa situación es muy compleja y, bueno, el agua está, digamos, y no se trata de echar culpas a nadie por el agua, porque la verdad que las obras que habría que hacer son obras de magnitudes enormes y llevan mucho tiempo, y no se han hecho en mucho tiempo, digamos, la última gestión que hubo en este caso fue la de Felipe Sola como gobernador. Después no se hizo ninguna obra de magnitud, ni se está haciendo tampoco. ninguna obra de magnitud, pero sí lo que reclamamos es la atención a los productores, porque los productores están pasando muy jodidos. Y ahí, digamos, uno de los casos últimos, que es Bolívar, Bolívar es tampoco, como le decimos, una zona mucha creada de carreros, de campos chicos y también de producción de cerdos y ganaderas, y la están pasando complicadísima con el agua, que necesitan asistencia real. Digo, siguiendo con este tema de las inundaciones y el campo, digo, yo recuerdo, fue parte de aquel debate que le gana Cafiero a Cacela, mire de qué año estamos hablando, año 87, usted me dice que Felipe hizo algo, ocho años de Scioli que no hizo nada, y ahora, bueno, un año y pico de Vidal, digo, no se puede, digo, a ver, armar ese plan tan costoso y empezar a ejecutarlo de una vez, y digo, bueno... El plan de, a ver, hay una obra que se va a empezar a, se va a continuar haciendo, digamos, que se dejó de hacer, lo dejó de hacer hacía del año 2008, más o menos, se abandonó y no se está haciendo, que es el dragado del salado, el soficionamiento de esa cuenta. Pero nosotros también tenemos que tener en cuenta que el salado es un río que nosotros pretendemos que saque agua de Santa Fe, de Córdoba, de Andrés y mismo de la provincia de Buenos Aires. Y es un río que es 40 veces más chico que el río Paraná, es 10 veces más chico que el río Uruguay. O sea, es un río de por fin chico, se requiere esa obra, pero también se requieren un montón de otras obras que deben hacerse en paralelo. Pero bueno, se encara la del salado y es una obra que va a hacer. Hoy el salado, la obra paró en la zona de Las Flores. Desde Las Flores hasta donde se piensa llegar con la obra de tragués, una laguna que se llama Hinojo Las Tunas, que está en el veste de la provincia, van a pasar 15 años. No, no es que se va a hacer en un día esa obra. Es una cosa que hay que hacerla y que va a llevar tiempo. Que debió haber sido estudiante, bueno, acá no hay necesidad de buscar culpables, pero esto se está licitando en estos días, se está poniendo en funcionamiento, aparentemente ya el dinero del Banco Mundial lo va a aportar, se están constituyendo todas las partes formales para que esto suceda, pero esto no va a sacar el agua mañana. Acá lo que hay que ver son dos cosas. En primer lugar está el agua. Segundo, ¿cómo se soluciona el problema del agua? Una de las soluciones es sacarla, pero la otra solución es mientras sacamos el agua, ¿qué hacemos con la gente? Y eso es la preocupación siempre que nosotros planteamos de nuestra entidad, es decir, ¿qué hacemos con los productores mientras todos estos planes magníficos se ponen en funcionamiento? Mientras tanto la gente se funde. Esta es la realidad. Y ya lo hemos visto con el sector lácteo, por ejemplo, en Junín hace un mes y pico cerró el último de los tambos que había en el litrito, y era una zona muy tamera Junín, y se fueron cayendo y no se caen todos juntos. Se cae uno en hoy, otro mañana, otro pasado, y bueno, si quiere, pasa parecido con el tema de los cerros. Sí, eso es otro tema que le quería preguntar, ahí en agencia DIV ha salido la nota, preocupación de los criadores de cerdo en la provincia, que es el 60% de la producción nacional, con esto de que va a entrar, digo, no solamente entra carne de los partidos de los países nórdicos, ahora también va a entrar carne de cerdo de los Estados Unidos, ¿no? Mire, acá hay un tema que es verdad, que la carne de que producimos los argentinos no alcanza para el consumo argentino, y que se había habilitado la importación de carne de cerdo de los países nórdicos y de Brasil, por una cuestión de abastecimiento de la industria. Entonces entraba pulpa congelada. Ahora, esta cuestión que era verdad empezó a transformarse, y empezó a llegar esa pulpa congelada, y de países que tienen enfermedades que nosotros no tenemos, al consumo, al consumo humano, ¿cierto? No a la fábrica, sino al supermercado, a la góndola. Y ahí hay dos situaciones. En primer lugar, no dicen el origen, cuando uno compra una bondiola no le dice de dónde viene la bondiola. Tampoco le dicen si fue congelada o no fue congelada. Mucha gente compra, se abastece, y lleva a su casa, la pone en el freezer, la vuelve a congelar, cosa que no se puede hacer. Y uno en el pescado le dice, este pescado es congelado, este pescado... Eso fue una pelea muy larga que hubo en la industria pesquera, y se logró. Ahora en el tabla de cerdo eso no está en el supermercado. Y el tercer tema es, imagínense que en un pueblo que va a parar un poco de carne de esa, con enfermedades a un basural, la come algún chancho en esos basurales, porque la verdad hay chanchos hospitales en los pueblos, y ese chancho empieza a contagiar al resto. Y tenemos un drama que nosotros no tenemos, que nos reduciría la producción a la mitad. Hay una enfermedad que se llama síndrome respiratorio reproductivo, que afecta a las chanchas, las hace abortar después cuando se tiene esta enfermedad. Nosotros somos un país libre de esta enfermedad. Hemos pedido a las autoridades que se decrete esta condición frente a la OIE, a la Organización de Transcambios Episodias, para que no... Esto nos podría hacer una barrera. Por ejemplo, nosotros la tenemos con otros países por el tema de Astosa. Nosotros no la podemos vender a todo el punto carne de vaca, porque nosotros somos un país libre de Astosa con vacunación. Entonces, no somos un país libre de Astosa como Chile, que es absolutamente libre de Astosa. Y bueno, esta situación de ser libre de Astosa con vacunación nos impide penetrar en algunos mercados. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es lo mismo con los cerdos, que no entre carne de cerdo enferma a nuestro país. Eso es lo principal. ¿Qué sería la carne que viene de Estados Unidos? De Brasil, de Dinamarca y de Estados Unidos. Todos tienen ese tipo de propiedades. Ah, genial. Y le pregunto esto, porque Brasil está al lado. ¿Cómo puede ser que el costo de carne que viene de Dinamarca o de Estados Unidos sea más económico que el costo de producir acá, en Echeverria, en La Plata, en la sección cuarta donde está Cureti, que es productor de genéticas. Muchacho, sí. Sí, fue par suyo en la legislatura. Digo, ¿cómo es posible que sea Duretti? Perdón, no Cureti, Duretti. ¿Cómo es posible que los costos cierren ahí, cruzando medio Atlántico, viniendo por avión de Estados Unidos al costo argentino, no? Es que no, nosotros no tienen el costo que tenemos nosotros. Es decir, en todos los países del mundo, todos los países del mundo, sin excepción, salvo la Argentina y algunos países poco subdesarrollados, pero en general en los países desarrollados, se pretende que la gente se quede en las zonas rurales. Entonces, como fomento, hay muchas políticas. Usted habrá escuchado de la Farm Bill, que es la ley que saca cada dos años Estados Unidos de política agropecuaria, o la ley de la PAC, la política agropecuaria comunitaria de Europa. Ahí sabe que se discute miles de millones de dólares o de euros cada año que van a ir a sostener este tipo de producciones. Es decir, a la Argentina no llega el chancho competitivo, llega el chancho subsidiado. Brasil, todos los años, tiene un plan que se llama Plan Zafra y le entrega a los productores en condiciones muy especiales, de muy largo plazo y muy bajas, 60.000 millones de dólares. De la plata a una plata que es como la ANSES, digamos, en cierto de acá. Digamos, es la plata de los encajes bancarios que se destina a facilitar el crédito agropecuario. Mucha plata va a subsidiar a los productores. Entonces, cuando un país exporta cerdo, en realidad lo que exporta es maíz y trabajo. No exporta cerdo. Entonces, muchos de los países subsidian el trabajo rural y en otros casos, por ejemplo, Dinamarca incluso subsidian el alimento, ¿cierto? Porque Dinamarca no tiene una sola planta de maíz, ni siquiera decorativa. No creo que haya ni en el Museo de Butánica una planta de maíz en Dinamarca. No hay manera de que haya maíz en Dinamarca. Sin embargo, tienen cerdo. ¿Cómo es que tienen cerdo? Bueno, porque el Estado ha definido que los productores que viven en los campos produzcan cerdo. Y para eso está dispuesto a poner plata. Acá en la Argentina, todo lo contrario. Acá tenemos pilas de problemas nuestros, todos los días. Una carga tributaria enorme, costo de logística, trámites para hacer. Y bueno, el resultado está a la vista. ¿Y qué opina esto de que Echeverri desde la sociedad rural apoyó la importación de carne? Y eso de los colegas de otras entidades no pino. Discúlpeme. Sabrá responderle a sus asociados. Yo tengo que responderle a los asociados a la operación agraria. Y nosotros estamos con una preocupación enorme. Yo no sé lo dicho de él. ¿Por dónde pasan? No lo conozco. Y a mi particular modo de ver, no tiene fundamento lo que está diciendo. Pero eso tendrá que responderle él a sus asociados. Bien. Por último, le pregunto esto, que es noticia hoy en todos lados. Digo, voy a decir así, hasta con gran preocupación en los medios amigos del gobierno como Clarín y Radio Mitre, ¿no? El tema de este arancel así, grosero, violento, de más del 60% al biodiesel argentino, ¿no? Sí, el problema del biodiesel argentino es que se produce básicamente con una soja que tiene retenciones. Sí. Entonces, ellos ven en eso un damping. Así como nosotros decimos que la carne de cerdo de los otros países tiene damping y por eso debería ser tratada, no es parte del libre comercio. No, porque el libre comercio es cuando hay asimetrías en el tratamiento. Acá hay mucha asimetría. Bueno, ellos ven eso en la industria del biodiesel, incluso hasta en la aceitera. Nosotros hemos tenido varios paneles internacionales para decir que la soja argentina procesada, de alguna manera, tiene este tipo de damping, es decir, de condiciones diferentes a las del país importador. Y con el biodiesel pasa eso. Pero digo, yo no sé su edad. Yo tengo 52 años. Y la verdad no es la primera vez que veo esta situación, de que a nosotros nos quieren comprar lo que vale poco y vender lo que vale mucho. Entonces, yo no veo que haya posibilidades de entrar en esos países altamente competitivos en su industria y que favorecen todo proceso, sea producir carne, o sea producir aceites, o sea producir combustibles, salvo que ese país necesite de ese combustible. Pero no lo veo a Estados Unidos necesitando hoy de biodiesel, ni veo que tampoco esté dispuesto a hacer competir a sus propias fábricas nacionales de combustibles provenientes de la botánica, digamos, o sea, de etanol y biodiesel. Yo no lo veo a Estados Unidos haciéndolo competir a su propia fábrica, como les decía, con fábricas de otros países como las nuestras. Así que, a mí me parece que tiene que haber un replanteo de la estructura tributaria respecto del biodiesel de la Argentina, como lo tiene que ver con el aceite de la soja. Usted sabe que toda esa industria grande se ha sostenido y se ha creado en un diferencial de precio que se le paga al productor respecto de lo que se exporta. Hay tres puntos de diferencia. Y lo subo siempre. ¿Haya retención? Eso no haya retención. Eso fue una cosa que se hizo en la época de Alfonsín. Y siempre el productor, cada vez que vende soja, cobra un 3% menos que el precio de la soja industrializada. O sea, ya arranca con un 3% de ganancia. Y eso es producto de momentos donde había que desarrollar la industria. Entonces, la industria está potente, está desarrollada. Creo que habría que también replantear eso en alguna reforma fiscal. Pero, mientras tanto suceda, vamos a tener esos problemas. Espero que no le llegue al productor ese problema. Así como no le llega el beneficio de la industrialización, tampoco le llegue el perjuicio de tener que encontrar hoy un mercado menos como el norteamericano. O la expectativa que tenían, por lo menos. Porque no lo teníamos como mercado, lo teníamos como expectativa. Pero, ¿Argentina ya le ganó a la Unión Europea en la OCDE? En eso que usted decía, los paneles, ¿ya le ganó a la OCDE, digo, con doble fallo a favor de Argentina por el mismo tema? Salió aprobado. Salió aprobado. Salió aprobado. Yo no conozco los pormenores del fallo. Fue un panel largo y un planteo largo. Pero Europa necesita del gasoil de Argentina. La verdad es esa. Necesita el biodiesel. Europa necesita combustible. Estados Unidos está en una situación de automastecimiento que no lo requiere. El día que lo requiere, probablemente el fallo sea de otra manera. Bien. ¿Y cómo cree que puede seguir esta situación? Uy, se me cortó un poco. ¿Cómo me decís? No, le preguntaba para cerrar cómo cree que puede seguir esta situación del biodiesel, ¿no? Sí, yo creo que la industria nuestra es muy poderosa y tiene grandes lobistas en Estados Unidos. Así que esto no es la última palabra la que está dada, pero que va a evolucionar y probablemente se llegue con algún cupo a la importación de Estados Unidos hacia el futuro. Esta es la primera escaramuza. Algo similar a lo que sucedió con los limones. Y ahora sí, para cerrar, y una pregunta más política, después de estas PASO, digo, ¿cómo ve a futuro la situación del campo con los mapas políticos que se vienen? Y yo lo veo complicado porque el sector agropecuario viene pidiendo una reforma fiscal en la provincia de Buenos Aires, al menos, en todos lados, pero en la provincia de Buenos Aires, que es lo mío, viene pidiendo una reforma fiscal porque tenemos una imposición que se va superponiendo de los municipios, de la provincia y de la nación complicada, y hoy es uno de los problemas que aún tienen los productoros, ¿no es cierto? Y la provincia es bastante reticente a eso. La visión de la provincia ha sido de... Digamos, la provincia está usando unas leyes que son de la época de Scioli, de Silvina Batakis, y las ha profundizado, esas leyes, que eran leyes que en realidad eran de castigo al sector agropecuario. Bueno, el gobierno está profundizando la aplicación de ese tipo de leyes y cuando uno se lo advierte, no nos dan ninguna razón de eso. Ahora, si logra el gobierno esta ratificación en las UPAs, evidentemente va a ser muy difícil que el sector pueda trabajar sobre una reforma fiscal que lo alivie. Esa es mi visión, por lo menos. Ojalá se pueda separar lo político de lo que tiene que suceder, ¿no? Pero, lo veo medio difícil. Yo creo que el gobierno se va a sentir ratificado en todo. Y, bueno, dentro de ese todo está esa reforma fiscal. Sí, lo que pasa es que hay Solmi que en los sectores, en las secciones de camperas le ha ido muy bien al gobierno. Digo, me parece que el miedo a unidad ciudadana, a Cristina, es más fuerte que a las medidas que necesitan a futuro, ¿no? Sí, sí, yo coincido con usted en eso. Yo soy del Pergamino. Acá Cambiemos perdió 6.000 votos. Nosotros somos 100.000 habitantes de acá, ¿no? Y Cambiemos perdió 6.000 votos, 6.000, casi 7.000 votos entre la elección de la pasada y esta. O sea, acá se prendió una luz amarilla. Pero en Pergamino está el agro y está la cuestión textil. De todos modos, gana Cambiemos, pero gana con la menor diferencia. Y yo coincido por usted, yo coincido que los años de Quinerismo han sido años muy agresivos con el sector agropecuario, el sector agropecuario lo que pretende es sepultar en el olvido eso y está dispuesto a votar de esa manera. Y luego pensarán en alguna propuesta superadora, pero coincido con el análisis que te hace, sí. Solmi, muchísimas gracias. No sé si gusta agregar algo más y no lo despido. No, está clarísimo. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Buen día.